¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Te deslumbré, ¿verdad? Te deslumbré. No, mira, Basurto decía que cada quien su vida, yo podría decir cada quien su saco. Está bien, señor Sarmiento. Qué aburrido es usted, señor Rocha. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Rocha y Sarmiento. Ya estamos en la número 35. Hoy una conversación de controversia con ese gigantesco artista plástico de México, el maestro zacatecano y universal Manuel Terguérez, quien acaba de recibir con todos los merecimientos la medalla Bellas Artes. También esta noche vamos a decir mucho gusto a una maestra en psicología infantil, también a un narrador apasionado de la cultura y al hombre que más sabe de la doña. Alicia Rábago, máster en ciencias de la orientación familiar, psicología infantil e inteligencia emocional, quien acaba de publicar un libro con un título más que sugerente, edúcalos para que los demás los quieran. Fernando Rivera Flores, él es narrador, él proviene del estado de Hidalgo, es egresado de la UNAMI, fundador de talleres de creación literaria y bueno, es autor de un libro que mueve a la reflexión. Hacer el bien tiene muchas caras. Y Fausto Alatorre Betancur, quien ha dedicado buena parte de su vida a indagar sobre el lado humano de la gran doña María Félix, a la que rinde homenaje a través del libro Diabla frente al espejo. Al final vamos a compartir algunos tips de libros y de música en ver, oír y no callar. Así que no le cambie, ya estamos de vuelta. El ratón es macio. ¡Suscríbete al canal! Miembro de la llamada generación de la ruptura, Manuel Pelguérez es considerado con toda justeza como el pionero del arte abstracto en México. Bueno y además, pues un hombre de una enorme versatilidad, no solamente pintor y escultor, también ha sido, fíjese, taxidermista, antropólogo, artesano, investigador, maestro, en fin, ha sido todo lo que ha podido, pero además un rebelde que se reveló contra los rebeldes de la vieja escuela revolucionaria mexicana. Bueno, él dijo, no, yo me rebelo contra ellos. Ya estamos acercándonos a qué, a siete décadas de trayectoria, mi querido maestro, un hombre que asegura, sin embargo, estar siempre, siempre en su tiempo. ¿Cómo has logrado esto? Un joven de 88 años que acaba de ganar la medalla de Bellas Artes. 87, pero casi 90. ¿Cómo has logrado mantenerte joven? Empecé en 47. ¿Pero cómo has logrado mantenerte tan joven siempre? Porque es una, no sé, no es una etapa de la vida, es un estado de ánimo. Bueno, la... Siempre ha sido joven tú. La parte física es casualidad. Ahora, la parte mental, pues es que desde un principio pensé que el artista no debe repetirse, que de todo el tiempo tiene que salir con nuevas posibilidades. En esta búsqueda, pues en 80 años, bueno, en 70 años de práctica, me ha dado tiempo de picar por todos lados, como dice Sergio, desde la... cuando dice taxidermista, eso es de antes de ser, de meterme al arte. Sí, pero sí, pero sí lo fue usted en el momento. Me encantaban los animales, coleccionaba animales vivos, se me morían y me daba lástima y aprendía a disecarlos. ¿Qué forma de hacer arte desde entonces? Pues no, todavía no. Eso fue antes. La parte de la turista, pues. En ese tiempo iba yo, que es que hacer médico. Y en 47 se me ocurrió ya dedicarme al arte. Y como había hecho taxidermia, se me hizo fácil empezar como escultor. En 47 tenía... Y a veces andabas haciendo arte. Andabas haciendo un poquito de arte como taxidermista. Entonces, ¿fue primero escultor que pintor o que...? Primero fui escultor. Yo creo que me influyó la taxidermia porque agarrar a un animal despellejado y después hacer que se vea como vivo, que saque su lengua. Es decir, hay una práctica. ¿Y cómo trasladas esto al plano después? No, pues de una vez como escultor, pues, este... Mis compañeros, la mayoría de la generación, eran pintores. Entonces me contagié. Dijo, pues, si él lo hace, ¿por qué yo no? Y empecé... Mi primera exposición profesional de pintura fue en 57. Y mi primera exposición profesional de escultura fue en 54. Y toda la vida he tenido el problema de llevar los dos artes paralelamente. Usted fue a San Carlos, pero no se quedó mucho tiempo, ¿verdad? ¿No le gustó? En San Carlos, con trabajos me quedé tres meses. ¿Y por qué? Bueno, no sé... Pregunta coro. No, no, pero es muy fácil. En 47, que es que digo que empecé, me tocó ir a un viaje a Europa como scout. Por cierto, con Ibargüengoyte, que a veces narra algunas cosas. Con Jorge Ibargüengoyte. Porque eran muy amigos. Y ahí se me ocurrió, dije, no, en Europa en tres meses no había ni qué comer, ni había dinero para ir al teatro ni nada. Lo único que podía uno hacer es ir a museos, porque eran gratis en ese tiempo. Y entonces me tocó, pues, conocer el Vaticano, el Louvre, el británico, todo. Y las catedrales, y con esa visión dije, pues, lo único importante en la vida es el arte, y yo voy a hacer esto, ¿no? Oye, maestro, si hubiera que... Espérame, porque me meto a San Carlos, digo, llevo a México, digo, ya tengo que aprender. Y me encuentro con que yo venía de prepa, mis compañeros venían de secundaria, y además la educación era de un elemental tremendo, ¿no? Y dije, me regreso a Europa. Eso te iba a decir, ahora que hablaban de que no te aguantaste más de tres meses en San Carlos, si hubiera que buscar una sola palabra para definir, yo no digo que tu vida completa, maestro, pero sí tu actitud, ¿esto sería la inconformidad? ¿Has sido un eterno inconforme? Pues sí, soy un eterno aventurero. Me encantaba subir a los cerros y bajar a las cavernas, los ríos, entonces me gusta la emoción, y creo que la creación exige entrar a lo desconocido para convertirlo en una aventura. Entonces, es sumamente emocionante. Pero incluso en tus poquitos años que tienes en este momento, eres un pintor, un artista itinerante, ¿no es así? Andas por todos lados, ¿dónde trabajas? ¿Es cierto que trabajas por todos lados? Por todos lados, por ejemplo, me choca el turismo porque no puedo trabajar. Entonces, siempre que viajo, trabajo. Entonces, siempre me ha gustado como para no salirte del mundo, de la cultura, vivir en lugares como París, estos lugares que están llenos de, para renovarse, para ver, para... Entonces, siempre he tenido, como hace muchos años, pero también me gusta el mar y siempre he trabajado junto al mar. Y también... En Vallarta, ¿no? Ahorita en Vallarta, en mi primera exposición de escultura, la trabajé en Puerto Escondido. En fin, sigues en la aventura, sigues en la búsqueda permanente. Ese es el secreto del arte. Hay dos tipos de artistas, ¿no? El que busca la perfección, como Hokusai, pintar un trigo toda la vida, cuando tenga 100 años tendrá vida. Y hay otros tipos, Picasso, que la época azul, que la época rosa, que siempre está búsquela y búsquela. A mí me tocó contagiarme de esa época y de esa búsqueda. Es decir... ¿Por eso son tan diferentes sus trabajos, maestro? ¿Por qué? Empezar por la vanguardia. Bueno, siempre estoy inventando cosas. A veces me divierte. Ahora, me divierte entrarle a algo sin saber cómo va a salir, porque eso es la emoción. No te metes una tele en blanco y se te ocurre algo de saber que sale. Y normalmente, bueno, no es tan placentero como se supone. Es bastante angustioso. Yo digo que es igual que escribir. Es decir, se te ocurre en blanco puede tener la máxima obra de la literatura universal. La tele en blanco puede ser el gran cuadro de la historia. Y cuando empiezas y tienes una idea, la buscas como loco. Y no te sale, y no te sale, y quieres un rojo. Y te sale uno que no te gustó y haces otro. Y estás muy angustioso. Pero de repente encuentras algo. Y entonces, ya la hice. Ya llegué. Maestro, yo entiendo que usted se forjó aquí en la Ciudad de México. En realidad vino muy chico a la Ciudad de México. Pero, ¿qué tiene Zacatecas que tiene tantos artistas plásticos? Pues porque es sorprendente la cantidad de artistas plásticos que han surgido de Zacatecas. Yo creo que tiene dos características. Una, pues es que vives en un lugar bellísimo. Con un color todo de cantera rosa. Con ese cielo. Con concres, con capés, con amarillos. Con el cielo, con esa tierra azul. Lo que dice López del Ar del Cielo, creo que es la tierra colorada. Así es. Es en el color. Pero además hay una tradición de que, por ejemplo, en Zacatecas está Guadalupe. En Guadalupe salió todo el arte, toda la conquista espiritual del norte. Y gran parte del arte que llegó al norte salía de Zacatecas. Y todavía tenemos esa pinacoteca que en plan de niño te pega. Y te pega el color y te pega todo. Entonces tiene cierta lógica. A propósito del niño, ¿qué representa para el niño que sigues siendo, para el rebelde, para el inconforme, para el aventurero, el recibir la medalla de un reconocimiento de una institución tan importante como voy a hacer? Siento que ni modo. No te queda otro remedio que aceptarlo. Pero como no es por, como te diré, no es de competencia. Eso es por trayectoria de vida. Entonces, cuando tienes edad, te empiezan a dar premios por todos lados. Todos son homenajes. Ya ni modo, ¿no? Ya es signo de que estás de salida. No, no. A mí me queda muy claro que ha sido esta una primera etapa muy bonita de su carrera. Pero, ¿qué le gustaría hacer cuando fuera grande? Pues, yo creo que ya hice todo. ¿Todo, todo, todo? Todo, todo. Y lo que me falta, todavía no lo conozco. Por eso esa aventura aún, porque todavía puedo llegar a donde no sé. O sea, lo que te falta es lo desconocido. Es decir, seguir encontrando, seguir encontrando cosas. Y no sé qué me dé tiempo de encontrar. Pues, como para nosotros, por lo pronto, hemos encontrado una conversación maravillosa contigo. Así que, aparte de tus dotes como escultor y pintor, haces literatura hablando, maestro. Eso es muy bello. Muchas gracias. No tanto, pero hago la lucha. Gracias, muchas gracias. Manuel Felguérez, maestro Manuel Felguérez, gracias por regalarnos esta conversación. Y nosotros, nosotros continuamos. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Sí, sí, déjame decirte, mira, está, por ejemplo, con nosotros una experta en educación infantil. La Alicia Arrabagó, máster en ciencias de la orientación. ¿En educación infantil? Sí. Ahí decía, ¿me podrás educar? Porque hay gente que dice que ya no hay forma. ¿Quién sabe? Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Alicia, perdóname que te dé un beso, pero bueno. Yo te doy dos, por Dios. Sí, claro. Yo soy de dos. Es una aprovechadora. Oye, yo me puse este saco para ver si atraía más la atención, pero no hay forma, ¿verdad? Ya, Alicia, siempre pensé que mi colega Sergio era un hombre valiente. Pero ponerse un saco así habla de un valor, vamos, de una temeridad a toda prueba. Mi querido, es primavera. Claro, es con una tendencia. Me parece muy bien. Bueno, un libro maravilloso que se llama Edúcalos para que los otros los quieran, ¿verdad? Sí, qué interesante. Venga, y bueno, amigo, también Fernando Rivera Flores, narrador. Fernando Rivera Flores, muy bien. Regresado de nuestro UNAM, autor de un libro que también mueve la reflexión desde su título, Hacer el Bien tiene muchas ganas. Sergio, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Alicia. Fausto Alatorre Betancourt, quien ha dedicado buena parte de su vida a indagar el lado humano de la doña, mi admiradísima, mi querida amiga, María Félix. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un libro también con un título bien provocador. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Bueno. Diabla frente al espejo. Yo te sugiero, Fernando, sentarte ahí. Vamos a poner, vamos a poner a Alicia. Al medio. Sí. Alicia en medio, por aquí, el niño y el yang. Y ponemos a pausto de este lado. Ándale, me parece muy bien. Si les parece correcto. Sí, sí. Niño, niña, niño, niña. Sí, yo creo que eso es lo mejor. A propósito de niño, niña, ¿qué te dio por los niños? Pues toda mi vida me he dedicado a los niños por azares del destino, es la verdad. Y luego me gustó y ya me quedé en esto de la educación para los niños y me sigo todos los días preparando y todos los días tengo contacto con ellos y bueno, ya me gustó. Son bien sencillitos los niños. La verdad, sí. Bueno, lo dices fácil, pero sí, la verdad es que los niños sí son bien fáciles. Sí, son fáciles. Pero a ver, cuéntanos de este libro en particular, porque no es cualquier libro, esto es educarlos para que los quieran, porque es importante. Sí, no es cualquier libro, es un gran sueño. A ver. Este de edúcalos para que los demás los quieran, porque tú ya los quieres como son, es un libro que va con la decisión de ayudar a los padres de familia, ser compañeros y guías en esta ardua tarea, pero muy gratificante tarea, de hacerles sentir que habemos muchos padres con las mismas dudas, con los mismos problemas, con el mismo cansancio, con los deseos de que nuestros hijos sean felices. O sea, no es solo yo. No, es algo que compartimos todos. El problema es que hoy la sociedad tiene una fuerte presión sobre nosotros de quererles dar todo lo que no tuvimos y esta rayita entre darles un poquito de más es muy delgada. ¿Sabes qué me encanta? Que debiéramos tomar una foto, porque me encanta, es la primera vez que tenemos a tres escritores que tienen sus libros entre las manos. Y para empezar, para preguntarles, ¿a ti qué te fascinó de la doña? Evidentemente, bueno, empezaste a entenderla como un mito y después la fuiste conocida. ¿Cómo fue? Pues la verdad es que fue para mí sorpresivo verla en el 91 cuando salió en televisión en su regreso a los medios masivos y pues yo tenía como 20 años. Ahí sí yo me fui de espaldas cuando vi su decisión, su seguridad, hablándole a tú por tú, a quien se le pusiera enfrente, o sea, colocándose hasta la cima, ¿no? Entonces para mí fue como, ¿quién es esa señora? Obviamente ya la conocía, pero me sorprendió mucho, ¿no? Y me atrapó, y como me atrapó a mí, atrapó a toda mi generación. Y a varios otros. ¿Ah, sí? A varios otros, a muchos señores. Completamente, o sea, su magnetismo permea por generaciones y... A mucha gente joven se sienten como extraños ante, o se sienten alejados del mito de la doña, porque la sienten como una mujer muy prepotente, muy egoísta, muy centrada en sí misma. ¿Tú qué le dices a un chavo que te dice eso? Yo creo que hay que entenderla, hay que saber bien, este, no quedarse con la impresión de que, ay, es grosera o de mal humor. Es que yo ya sabes cómo se movía, cómo decía. Tenía una seguridad tal que si tú te vas a la lógica de su pensamiento tan estratégico como persona, quedas maravillado, porque dices, es que con razón dice eso y habla así y dice esto. Y en el libro lo plantea. En el libro se plantea completamente de cómo ella, siendo una mujer del siglo pasado, se enfrenta a una sociedad machista y se lo come completamente, ¿no? O sea, con este ánimo de... Viniendo de un pueblito como Álamo, Sonora, además, una cosa, no sé si lo conozcan, pero es como una joyita colonial, precioso. ¿Y por qué, a propósito del rostro irrepetible, bellísimo, de María Félix, por qué hacer el bien tiene muchas caras? Cuando se supone que hacer el bien es algo que... Debería tener una sola. Una sola, ¿no? Es muy elemental, Fernando. ¿Por qué? En efecto, se trata de hacer el bien. Hacer el bien en una sociedad en la que han sido... Es una novela, primero, ¿no? Y se desenvuelve en una sociedad en donde la gente normal, la gente del pueblo, ha sido agredida por sus políticos, por las fortunas de sus políticos, por los automóviles de lujo de sus políticos. ¿En qué países? Es una sección, ¿no? Debe ser en Dinamarca, ¿no? Es el realismo mágico. Algo podrido hay en Dinamarca. Nada tiene que ver... Suena, suena, suena algo. Cuando esa es la afrenta que hay que cobrar, hacer el bien significa resarcirnos de todo eso, vengarnos de todo eso. Pero este camino de la venganza, de resarcirnos de todo esto, no se puede acceder a él por medio de la bondad, no se puede por medio del convencimiento, ni por medio de la inteligencia, ni todo. Hay que agredirlos, hay que responderles, hay que golpearles. Ese camino, este es el camino de hacer el bien, esta es una de las caras que tiene. Hay que llevar a efecto esa venganza, ese resarcimiento de tantos agravios que deben. ¿Es confrontación? Es un grupo de delincuencia que se especializa en agredir por medio del secuestro a gentes que se lo merecen, según ellos, puesto que han hecho usufructo malo de los dineros públicos. Oye, por cierto, ¿todos los niños son buenos por naturaleza? ¿O hay chicos malos? Justamente decía yo, yo estoy tratando de educarlos para que los demás los quieran y esta novela nos va a llevar a otra cosa. No, bueno, nos está pidiendo que los eduquen. Claro, que los pongan en su lugar. Por no hacerlo, es que luego tienen que llegar al H. Congreso de la Unión. Pero es verdad. ¿Tú qué esperas que encuentren tus lectores en el libro? Yo quiero que mis lectores encuentren una compañía, que encuentren esa ayuda, que encuentren esa palmadita, o que encuentren el, ah, mira, estaba fácil y yo me lo estaba complicando. Los niños, bien mencionaste, los niños son muy sencillos. Nosotros los complicamos. Pero pueden ser terriblemente crueles, ¿no? Esta idea de que los niños son todos buenos y de que no secuestran, como platicaba Fernando. Bueno, los niños que yo he visto, ya me acuerdo de mi niñez, bueno, a lo mejor me tocaron puros compañeritos muy malévolos, pero eran bien duros. Y tú que no eras, este, como, eras, hijo, se me hace que eras súper estudioso. Bueno, pero cada quien tiene sus personalidades. Lo que pasa es que hay muchos prejuicios. Y hoy los niños viven en este mundo de prejuicios. A propósito de prejuicios, este de que la doña siempre soberbia, siempre no sé qué, altiva, ¿está ahí o pretendes romperlo? ¿Era real o era actuación? La reivindicas, la criticas, ¿qué haces? ¿Qué esperas también que encuentren tus lectores? La misma pregunta. Pues sí, sí, fue muy difícil, porque realmente yo, con base en todo el trabajo periodístico que hice a lo largo de los años con familiares, amigos, conocidos, gente que trabajó con él y demás, yo fui descubriendo a la persona. Y, por ejemplo, usted la Moctezuma, que era su mejor amiga, me dijo, oye, pero tú estás enamorado del personaje. A ver, ¿quién es para ti María Félix? Porque no es el mismo personaje que María, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo dije, ¿de qué estamos hablando? ¿De lo mismo? O sea, sí, era un personaje. María Félix era mujer como yo y se enojaba y esto y lo... Entonces, ahí fue cuando dije, espérame, ¿de qué me hablas, señora? O sea, entonces, ahí fue cuando yo empecé a conocer... Más al ser humano y para mí, en lo que a mí respecta, se convirtió todavía más. ¿Por qué? Porque el ser humano es el que se sobrepone y el que crea esta identidad de ir y venir ante el personaje y sí misma. No quiere decir que haya sido mentirosa, no, 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 sino que realmente supo manejar muy bien su mente, su corazón y cómo defenderse ante cualquier ataque, ¿no? Y las estrellitas las acariciaba, además, con sus manitas. Eso, sin duda. Las enjuagaba. ¿Se justifica el secuestro de alguien que se haya portado mal? Esa es la pregunta que se hace aquí. Por acá atrás dice, ¿hasta dónde el fin justifica a los medios? No sé. Ese es lo que se pone en la mesa de discusión. Qué buena pregunta. ¿Qué es lo que piensan tus propios protagonistas? Pues, por lo menos quienes los llevan a cabo los secuestros piensan que sí, piensan que hay que golpearlos, piensan que ya basta. Que es lo correcto. Piensan que hay que dejar... Y si le sacan un dinero, eso ya es esta edición. Fíjate que más que dinero lo que están pidiendo es una aceptación por escrito de los expolíticos de todo lo que hurtaron. Aparte de todo esto, bueno, sí, sí, se pone... Se pone difícil. Se pone todo candente, ¿no? Pero, ¿justifican los medios o no? A lo mejor en la literatura sí, ¿no? En la literatura, por lo menos en este terreno, necesitamos que ganen un día los buenos. Digo esto porque ha habido por lo menos una banda de secuestradores que ha secuestrado a personajes muy notables con la idea de que son personajes malos, pero ellos toman la decisión y ellos deciden quiénes son buenos y quiénes son malos. Sí, un poco robinjudesco. Esos son los riesgos. Gracias, Alicia, Fernando, Fausto, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y para ustedes, aquí tienen tres propuestas literarias muy diversas, muy ricas, muy contrastantes, pero muy provocadoras también todas. Muchas gracias. No, hombre, gracias. Gracias a todos. Un gusto. Muchas gracias. Igualmente. Sí, mucho gusto a todos. Nosotros continuamos, nosotros tenemos que seguir trabajando a pesar de mi saco. Con todo y su saco, con todo y su saco, señor Sarmiento. A todos se nos quiebra la voz En todos hay un poco de Dios Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Rescata de tu alma esa flor Te olvidará su sexo y color Yo soy igual a ti Tú eres igual a mí Y es uno solo el amor Bueno, pues escuchamos un poco del tema de Diego Torres Te acuerdas de esa bellísima canción Como no me voy a acordar, de Color Esperanza Color Esperanza Una de las grandes, de esas canciones que la cantas una vez que se te queda en la cabeza Sí, y en el corazón también, ¿no? Sí, yo creo que sí, un gran talento este muchacho argentino Y fíjate que canta cosas que nos llegan, ¿no? Como por ejemplo esta que acabamos de escuchar, Iguales, ahorita a propósito del discurso horripilante del señor Trump Y que habla de amarnos en las diferencias, reconocernos, apapacharnos Aunque seamos distintos y yo creo que con la ventaja de ser distintos No te gustan los copetes, ¿verdad? No, no, menos los zorrillos en la cabeza Bueno, déjame decirte que he estado leyendo Este es un libro ya clásico, en realidad es de Héctor Aguilar Camín La frontera nómada sonora y la revolución mexicana Héctor Aguilar Camín es muy conocido como novelista Una faceta realmente fascinante de historiador de la cual surge él Y en realidad esta es una de sus obras fundamentales Queremos entender nuestra frontera nómada, esta frontera norte del país Bueno, aquí sonora y la revolución mexicana nos permite hacerlo En este libro de Cali Arena de Héctor Aguilar Camín Coincidimos ahora porque te traigo un libro de un personaje también muy importante De la cultura en México como es Rafael Tobari de Teresa Que ahorita recientemente fue nombrado después de ser director de Conaculta Como secretario de Cultura y a ese nivel de ministerio Estuvimos conversando con él hace unas semanas Exactamente, pero además de eso, además de eso pues es un gran escritor, historiador Les presento, les traigo De la paz al olvido Porfirio Díaz y el final de un mundo Es una visión realmente fresca, muy innovadora de lo que representó Porfirio Díaz No solamente para México, sino en un ámbito más amplio, internacional Es muy interesante Es interesante conocer y recordar a uno de los presidentes que más tiempo gobernó México El presidente que más tiempo ha gobernado México Y que sigue siendo controvertido La polémica continúa sobre el bueno Y así estamos llegando al final Y de verdad, como siempre, muchas gracias Gracias por estar con nosotros Ricardo Rocha, pues si ya aguantamos 35 Yo creo que podríamos llegar a 36 Otros tantos Por lo menos, por lo pronto el siguiente 36 Qué buenas cuentas hace el señor He aprendido matemáticas con el señor Rocha Nos vemos la próxima Hasta entonces, hasta siempre Chau 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 Chau